Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo un PC que me envió MSI, que tiene varios componentes de la marca, una caja de In-Wing y unas memorias RAM que molan mucho por parte de G-Skill. Ya os mostraré todo con más detalle más adelante. En principio no se pondrá a la venta, pero creo que puede resultar un vídeo interesante para vosotros. Vamos a ver sus características y después probaré cuatro juegos en resolución 2560x1440p, que serán The Witcher 3, Overwatch, Crysis 3 y Rise of the Tomb Raider. Y veremos cuánto tarda en renderizar un vídeo de 5 minutos en resolución 1920x1080p a 60fps en formato WMV desde el Sony Vegas Pro 13. También le hice una prueba de velocidad de lectura y escritura a su SSD y un benchmark en el 3DMark. Su caja es una In-Wing 303 edición MSI, es una semitorre muy bien preparada para la refrigeración líquida, ya sea custom o de circuito cerrado, para ser una mid-tower está muy bien. Tiene una gran ventana lateral de cristal templado que se abre muy fácil sin necesidad de desatornillar nada y tiene iluminación RGB. De esto me enteré después de grabar todas las tomas y guardar el PC para devolverlo. Se supone que al encenderlo ya se activa esta iluminación, no sé si los de MSI la tenían desconectada o tenía yo que tocar algo, no sé. El caso es que como no sabía que disponía de esa función, pues al guardarlo no pude grabarlo. Como conexiones en la parte frontal tenemos dos USB 3.0, dos USB 2.0, un jack de 3.5mm para conectar un micrófono y otro para unos auriculares y también están el botón de encendido y el de reinicio. Por la parte trasera hay dos USB 2.0, un puerto PS2 para un ratón o un teclado, un DVI, un USB 3.1 tipo C, cinco USB 3.1, un HDMI, un RJ45 y las conexiones de audio. Esto en la placa base. En la tarjeta gráfica tenemos un DVI, un HDMI y tres conexiones DisplayPort. Vamos con los componentes. Su procesador es el i7-7700 de cuatro núcleos con una frecuencia de 3,6 GHz y 4,2 GHz como frecuencia turbo. Viene refrigerado por un kit de refrigeración líquida de un radiador, el Corsair H55. La tarjeta gráfica es la GTX 1070 Armor DMSI con 8 GB de memoria GDDR5. Cuenta con 16 GB de RAM G-Skill Trident Z RGB, que por cierto estéticamente me gusta mucho. Sus frecuencias son de 2133 MHz. Solo viene con un SSD M.2 de 120 GB. Al fin y al cabo es un PC para probar, nada más. Pero debido a esto no pude probar algunos juegos porque no tenía espacio. Y los que probé pues tuve que instalar uno, probarlo, borrarlo y así con todos. La placa base es la MSI H270 Tomahawk Arctic. Los ventiladores de la caja son por parte de Cooler Master de 120 mm. Y la fuente de alimentación también es de Cooler Master de 650 W con certificación 80 Plus Bronze. No es un super PC, tiene buenos componentes pero tampoco es de lo mejor. No es una bestia pero aún así es bastante potente y muy bonito. Vamos allá con las pruebas. Aquí tenéis el resultado del test de lectura y escritura a su SSD. El resultado de la prueba en Sony Vegas 13, este es el vídeo que usé. Su duración es de 5 minutos, tiene varios cortes y transiciones y un audio, como si fuese un gameplay básico para YouTube. Aquí estáis viendo la plantilla que utilicé. Y este es el resultado. Y el resultado del benchmark en 3DMark. Ahora sí, vamos con los test a videojuegos. Empezamos con The Witcher 3. Está todo puesto al máximo, menos el anti-aliasing del NVIDIA Hardworks que está desactivado. Funciona bastante bien, va a 50 y algo FPS de media. Supera los 60 y lo máximo que llega a bajar es a unos 52 frames por segundo. Aunque hay que tener en cuenta que estoy capturando el juego con Shadow Play y esto puede bajar de 2 a 3 FPS. En cuanto a temperaturas, trabaja unas bastante buenas y más teniendo en cuenta que la temperatura ambiente era de unos 30 grados. Voy a poner cada juego 3 minutos. Como veis arriba a la derecha tenéis un contador que, cada vez que llegue a 3 minutos, acabará el vídeo del juego correspondiente y empezará el siguiente. Abajo en la descripción y en un comentario fijado tenéis el minuto en el cual empieza cada título por si queréis acceder directamente a la parte donde pruebo algún juego en concreto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Es el turno de Crysis 3, está todo puesto al máximo, menos el anti-aliasing que está en FXAA. Vais a ver la parte más exigente del juego y funciona a más de 60 FPS normalmente. Juraría que tampoco baja de los 50 y está muy bien porque esta parte del título es muy exigente. Se generaba energía gratis y nadie puede competir contra eso. En poco tiempo tenían el puro público, las facturas aumentaron y a la gente no le quedó nada más que su deuda. Se los criminalizó y los envió a campos de voluntarios. Bueno, es una forma de hacerlo. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Nada, solo una subida de tensión. Se ha ido. Analizando Sector 1 Delta 7. Bien, nos explicaré cómo funciona esto. Yo indicaré las posiciones en cuanto las detecte, como esta en Sector 1 Delta 7. Son ubicaciones potenciales de depósitos. Nuestro objetivo principal es la Torre 3 Delta 3. En cuanto consigáis el material, nosotros liquidaremos a ese cabrón. Sector 1 Delta 3. Todo en orden. Allí. Sector 1 Delta 0. Sector 1 Delta 2. Tengo algo. No hay ruido que han estado en el campo de visión de la Torre. No suponía que era obvio. Pensemos que no. No se puede meter. Pensemos que los últimos 6 de det52, laza provoca con los конечноes. Vamos con Overwatch, está todo puesto al máximo, el anti-aliasing también, y funciona entre 82 y 115 frames por segundo. Una tasa de frames muy disfrutable en monitores 1440p, de altas tasas de refresco como pueden ser los de 144 Hz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!